Rasmus Hansson, Desinformado, Desorientado o Ingenuo Columna de Rafael Rodríguez Jaraba Es evidente que el diputado Rasmus Hansson, miembro del Partido Verde de Noruega, incurrió en una influente infidencia y además que es una persona desinformada, desorientada o ingenua. De lo contrario no se entiende cómo cometió el desvarío de postular a Gustavo Petro al premio Nobel de Paz. Al parecer el diputado no sabe quién es en realidad Gustavo Petro como tampoco conoce su oscuro pasado y su activa militancia en el grupo criminal M-19 que secuestró a 577 personas, entre ellas a Hugo Ferreira Herrera, ex ministro de Agricultura, para extrajudicialmente juzgarlo, así como a Álvaro Gómez Hurtado. Es candidato a la presidencia de la república para premiar con su secuestro la convocatoria de una asamblea constituyente. El señor Rasmus Hansson debería saber que la mayoría de los secuestros perpetrados por la banda criminal M-19 tenían fines extorsivos, como fue el de Camilla Michelsen, quien estuvo en cautiverio 643 días y tan solo fue liberada cuando su familia pagó por su rescate cerca de 500 mil dólares. El señor Rasmus Hansson también debería saber que, si alguien es precursor de la abominable práctica del secuestro en Colombia, es el grupo criminal M-19. Dentro de los crímenes atroces de la banda a la que Pedro pertenecía y al parecer sigue perteneciendo, se cuenta el secuestro y tortura de José Raquel Mercado, notable líder sindical y presidente de la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, a quien finalmente fusilaron, y su cuarto, vejado, fue abandonado en bolsas de basura en el parque El Salitre de Bogotá. Al parecer, el desorientado señor Hansson no sabe que en 1980 el mismo grupo criminal hizo toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá, secuestrando a 16 embajadores que se encontraban allí reunidos, y para liberarlos y poner fin a la ocupación le exigieron 50 millones de dólares y la descalcelación de 300 criminales. Tampoco sabe el señor Rasmus Hansson que, estos fascinerosos robaron del Cantor Norte del Ejército de Colombia en Bogotá, 4.076 armas para aumentar el arsenal bélico y arreciar su sanguinaria horda criminal. Pero lo más grave, y que al parecer el ingenuo señor Rasmus Hansson ignora, fue la sangriente toma al Palacio de la Justicia a manos del M-19, que, auspiciado por el Cáctel de Medellín, pretendió tomarse el poder, así como el máximo templo de la justicia colombiana, para destruir los expedientes de los narcotraficantes que en ese momento iban a ser extraditados. De seguro que el desinformado señor Hansson no sabe que los colombianos vivimos tres días y noches de pesadilla, espanto y terror, en que fueron vilmente asesinados cerca de 100 ciudadanos, entre ellos los magistrados más virtuosos y esclarecidos que recuerdan la nación, así como soldados de la patria, trabajadores de la rama judicial, abogados litigantes y visitantes ocasionales. De tener dudas al señor Hansson sobre la ocurrencia de esta masacre, bien puede consultar el informe de la Comisión de la Verdad, en el que sobre el cruento asalto al Palacio de Justicia, literalmente se dice, entre 1984 y 1985, miembros de la dirección del M-19, se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dinero de ese cartel y realizaron acciones criminales conjuntas. Lo anterior explica que lo ocurrido de un hecho político, episodico o incidental, fue la consumación de un acto criminal de lesa humanidad, concebido, premeditado y articulado por un puñado de mentes perturbadas, embotadas por anacrónicas ideas comunistas y flotadas por el narcotráfico para consumar la más repugnante y extrema barbaridad. Si bien Petro no participó en la comisión de todos estos delitos y crímenes de lesa humanidad, sí en muchos de ellos y nunca dejado de evocarlos con desvergonzado orgullo y satisfacción y además jamás ha demostrado el menor asomo de arrepentimiento o enmienda, al contrario hasta en el acto de su posición como presidente los celebró y en particular extractó otro delito cometido por su banda criminal, como fue el robo de la espada de Bolívar en el museo que lleva el nombre Libertador. Contrario a lo que el señor Rasmus Hansson pueda imaginar y el comité noruego del Nobel pueda creer, Gustavo Petro antes que un pacifista serio, ponderado y democrático es un comunista regresivo y un mitómano incorregible, que hoy con enorme dificultad se mantiene en el poder, dadas sus patologías mentiras, monumentales falacias, descomunables engaños, obtusas ocurrencias y disparatadas intervenciones. Es difícil imaginar a una persona más mentirosa, engañosa y falsa que Gustavo Petro. En lo único que Petro es sincero es en el odio, el rencor y el resentimiento que propesa por la democracia, la misma democracia que le ha perdonado todas sus pechorías y en la que fue electo y ahora intenta destruir. Si bien es evidente en el mundo civilizado la decadencia y poca credibilidad que hoy tiene el otrora afamado comité Nobel de Oslo, no se entendería que incurriera en el hierro de considerar el nombre de Petro como candidato al premio Nobel de Paz, Máxime habiendo cometido en el año 2016 el exabrito de haberse lo regalado a Juan Manuel Santos, quien quebrantando el orden constitucional y burlando la voluntad democrática y mayoritaria de la nación colombiana, impuso una paz con impunidad, lo que como bien está probado, aumentó la delincuencia, empoderó la criminalidad, acrecientó la corrupción y triplicó los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Como académico tengo la certeza que la sociedad colombiana en general tiene un conocimiento y una noción mucho más educada, informada y objetiva de los países nórdicos, entre ellos Noruega y Suecia, que la que ellos tienen de Colombia. Lo anterior lo demuestra la disparatada ocurriencia del señor Rasmus Hansen, diputado del Partido Verde de Noruega, al postular a Petro al Nobel de la Paz, así como el inmerecido otorgamiento de este galardón a Juan Manuel Santos, el que antes de producir orgullo enaltece a la gran mayoría de los colombianos. El Comité Noruega del Nobel debe saber que tanto la distinción regalada a Santos como la absurda postulación de Petro, solo rechazó, repudió y condena mayoritaria a producido en la sociedad colombiana. A su vez Noruega debería revisar con atención y rigor su política exterior y no seguir como país garante o acompañante en los mal llamados procesos de paz, los que, por perdonar delitos de lesa humanidad, premian la villanía, gratificar el crimen y estimular la barbarie, quebrantan el Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional. Señor Rasmus Hansen, si algo merece Petro es el repudio internacional por ser cómplice de las dictaduras de Cuba y Venezuela, por apoyar al grupo terrorista Hamas, por pretender destruir la democracia y la economía colombiana, por premiar criminales, por proteger a los traficantes y por intentar cercenar los derechos de libertad de conciencia, pensamiento y expresión. Señor Rasmus Hansen, con respeto le sugiero póngase a escribir.